Yo soy la presidenta de la Asociación de Padres del Barrio San Benito. Tuve que tomarme un receso en el mes de mayo, por razones de salud de mi mamá, tuve que salir de la provincia. En el mes de agosto estuve colaborando con la asociación en el evento de Día del Niño que hicimos en conjunto con la Junta Vecinal. Bueno, ahora volví, el 10 de noviembre volví para retomar mi cargo y hacer mi cargo de la asociación. Y la persona que quedó a cargo, que es la señora Verónica Lastra, me dice que mi cargo venció. Yo me estuve asesorando, estuve en personería jurídica. De parte de personería jurídica pedí un veedor para que aclare la situación. Personería jurídica hasta ahora no me respondió. Entonces tuve que hacerla, erradicar la denuncia como corresponde y pasar al tema legal ya de esto, porque lo que ellos están haciendo y quiero aclarar a los vecinos de Río Gallegos, en especial a los vecinos de San Benito, que ellos lo que están haciendo es usurpación de cargo. Eso es lo que me dijo a mí, yo me asesoré con un abogado y me dijo que ellos están haciendo usurpación de cargo. Verónica Lastra no es la presidenta de la asociación de padres. Ella quedó a cargo por un receso que tuve que tomarme yo, pero ella no es la presidenta. Ahora volví y bueno, estamos ahí en el tire y afloje con el tema de que me devuelvo a mi cargo. De parte de personería jurídica, como te decía, no recibí ni una respuesta positiva a mi petición, porque yo presenté nota. Entonces, bueno, ayer tuve que erradicar la denuncia, la comisaría, y bueno, llevar esto a pasos legales ya, porque de otra forma no se puede con ellos charlar. El señor Adrián Castro, que es el esposo de ella, que es revisor de cuenta de la asociación, y la secretaria, que es Eva Lamas, perdón, Eva Yapura, de Lamas, son los que apoyan esta cuestión. No sé si ellos están informados de que esto es un... o sea, que ellos están incurriendo en una irregularidad, es ilegal lo que están haciendo. Estuvimos en reunión y, bueno, yo no tengo en este momento acceso a los libros de acta, porque está todo constado en el libro de acta. Yo estuve trabajando mucho, ustedes son testigos, porque estuvieron varias veces en la asociación. Inclusive los cursos que se están dictando en la asociación hoy en día eran cursos que nosotros habíamos pedido trabajando en conjunto con la presidenta de la Junta Vecinal. Bueno, siempre estuvimos trabajando en el evento de Día del Niño, del evento de vacaciones, colonia de vacaciones. Nosotros siempre estuvimos trabajando en conjunto. Esta gente, bueno, no sé, yo me voy a ver en la obligación, porque me veo obligada realmente a presentar mi renuncia, porque yo no sé qué manejos ellos puedan estar dando en la asociación, porque me negaron la entrada, me negaron los libros, no tengo nada. Y bueno, legalmente soy yo la presidenta, así que yo temo que por ahí, si algún mal manejo que ellos estén haciendo, yo soy la responsable. No presenté la renuncia todavía, ayer hice la denuncia en la comisaría, esto lleva todo un proceso legal, pero yo creería que el lunes o martes, Dios mediante, ya estaré presentando mi renuncia ante personería jurídica, porque, bueno, como te digo, yo no quiero caer por nadie en ningún tipo de cuestiones judiciales. Yo sé que ellos estuvieron en reunión ayer, a mí no me invitaron, por terceros me enteré que estuvieron en reunión de comisión ayer, yo sé que, también por terceros, de que yo no soy bienvenida en la asociación, justamente porque reclamo lo que es legal, que es mi cargo.